Bien, iniciamos esta emisión con familiares de Mateo Aquino Febrillet, quienes niegan que este haya tenido una amistad con Blas Peralta, que es el principal acusado de su muerte, tal y como dijeran, este con cara de arrepentimiento. Tenemos a Claudia Rodríguez en directo con detalles. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Jenny Bernice Reynoso dijo que en el tribunal quedó demostrado que Blas Peralta no era amigo de Mateo Aquino Febrillet, tal y como este indicó en una carta pública donde admite los hechos y señala que fue un error. En la supuesta disculpa, arrepentimiento y perdón de Blas Peralta, que ahí no hay una sola palabra de él, son falsedades y los testigos lo han demostrado. No es cierto que era amigo de la víctima, el ex-rector Mateo Aquino Febrillet. No es cierto que no sabía quiénes iban en el vehículo. No es cierto que quien inició la discusión en El Lago fue Eduardo Montaz. La reunión se hace ahí debido a la violencia que le había exhibido en la campaña. Y quien la inició ahí fue él. Todas esas mentiras que él ha dicho en el supuesto arrepentimiento no es más que una falsedad. Asimismo, en este juicio testificaron dos de los hijos de Mateo Aquino Febrillet y su viuda, quienes señalaron que desde los hechos la familia ha quedado destruida. También subieron a estrado Eduard Montaz, el chofer Joel Soriano y otras personalidades, quienes hablaron sobre el incidente ocurrido en un reconocido restaurante de la avenida Nacaona. En tanto que faltan por testificar el AINE Mañana y varios peritos. Por el momento son los detalles que te tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahora vuelvo contigo al estudio.